Ecuador anunció la renovación del estado de emergencia migratorio en tres provincias del país, activado por primera vez en agosto pasado ante el aumento del flujo migratorio venezolano. Así lo informó el subsecretario de la comunidad ecuatoriana migrante, el embajador Jorge Icaza, durante la Cuarta Mesa Nacional de Movilidad Humana. La declaratoria se activó en agosto de este año para afrontar la oleada migratoria de ciudadanos venezolanos cuando estuvo en su punto más alto. La medida fue renovada en para las provincias de Carchi, El Oro y Pichincha y debía culminar este miércoles, recordó el funcionario. En la Mesa sobre Movilidad se revisa el informe de la visita del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, Filippo Grandi, y la denominada Minga Migratoria, destinada a acelerar los procesos de emisión de visados a venezolanos, además de la implementación de la visa electrónica. Gracias por ver el video.